Esto fue para mí bastante natural, porque les digo, yo ingresé al Poder Judicial en el año 90 y desde entonces abarcábamos todo el Departamento Judicial, los 17 partidos, con lo cual todo este proceso de descentralización lo hemos vivido, lo hemos encarado y lo hemos ido llevando adelante de manera natural, o sea, no son cuestiones que se nos han ido agregando, sino lo que hubo que tener en cuenta es que este proceso de descentralización no implicara un desmembramiento donde se perdiera de alguna forma una línea central y uniforme con los distintos organismos del Ministerio Público. Con lo cual, como usted lo plantea, un gran desafío, insisto, lo viví con absoluta normalidad, con toda la gente tengo, además del vínculo funcional que corresponde, un vínculo casi afectivo, porque la verdad que hemos participado de su proceso de designación. Yo cuando estaba, como cuando era fiscal, fui compañero de muchos de ellos y caminamos Rodríguez, caminamos Luján y caminamos cada uno de los morenos, cada uno de los partidos, con lo cual fue algo bastante natural para mí. No podría presentarlo como un desafío nuevo que se vivenció de un momento para otro. Evidentemente, al formar las fiscalías en Moreno, sobre todo, le acercaron mucho más la justicia a la gente porque, si usted seguramente maneja la estadística mejor que yo, pero los hechos, los sucesos criminales que ocurrían en la departamental tenían una gran incidencia en lo que pasaba en Moreno. No, a ver, por eso que la Procuradora lo mencionó en el discurso, no tenemos que generar una falsa expectativa con esto. Es decir, con esto no desaparece ni minimiza el problema de seguridad que tanto nos aqueja en el día a día. Lo que sí se hace es acercar la justicia a la gente. ¿Qué es esto de acercar la justicia a la gente? No es un concepto abstracto, es que la gente no tenga que tomar uno o dos colectivos o el tren para ir a denunciar por si no tiene confianza en alguna institución o para tener de alguna forma el seguimiento de su causa. Es decir, hoy está más cerca. Y eso facilita porque hay mucha gente con recursos escasos que deja de hacer algunas cuestiones que tengan que ver con los delitos que ha sufrido porque no se puede dar el lujo de dejar una mañana o una tarde de trabajar o movilizarse con lo que eso cuesta. Con lo cual, desde ese lugar, esto sí le garantiza y le cambia de un día a otro ese vínculo de la gente con la justicia. Ahora, la inseguridad es un tema mucho más complejo y la impunidad también lo es. Con esto no estamos garantizando que la justicia termine siendo lo que todos imaginamos. Esto es un proceso mucho más complejo. Pero insisto, yo particularmente estoy muy contento y como decía hoy emocionado porque esto es un trabajo de años, de pensarlo, que toda la gente que hoy accede acá ya tenga experiencia y que no se abre una mesa de entrada sin saber qué es el sistema informático, qué respuesta hay que darlo. Es un paso tremendo porque hay un proceso cultural de traspaso de conocimientos dentro del mismo Poder Judicial que si no se hace a la luz de alguien que le pueda ir enseñando, se hace mucho más lento. Entonces, acá tuvieron la posibilidad de estar en la sede de Moreno y en la sede de Luján y ya vienen con un bagaje que va a permitir dar una respuesta mejor a la gente. Insisto, a mí, yo no soy de los que más me gusta hablar o hacer anuncios, a mí me gustan los hechos concretos. La gente ya está cansada de discursos. Por eso que hoy hablo, porque hoy podemos mostrar lo que se ha proyectado y lo que se ha hecho.